Todo el mundo quiere salir de avanzar, es muy difícil. Seguimos con una política de fortalecer y proteger fronteras. Se han hecho cosas muy buenas, que también dejan ver que se puede trabajar de otra manera en otros conflictos, como ha sido el caso de Afganistán, con la operación Antígona, que salieron 2.000 personas de esa manera, pero fueron de una manera segura, entre comillas, pero los pudieron sacar. La manera en que se ha procedido con los ciudadanos de Ucrania, que se les ha dado la protección temporal, por lo tanto pueden residir y trabajar en el país de manera regular. Eso no ha pasado con ninguna otra persona que ha oído de otro conflicto y creemos que son hitos que han ocurrido y que tenemos que implementar con otras nacionalidades. Este año hablábamos de 85 millones de personas que se desplazan forzosamente en el 2021. En cinco años, cuando CEAR Navarra empezó a contar los informes, eran 70 millones. Entonces vemos que la situación empeora cada vez, sabemos que cada vez las políticas van hacia la protección de fronteras, lo vemos cada año con políticas de visados, lo vemos en nuestra frontera cómo llega la gente a empateras, porque no hay otra manera de venir y no vemos muchas mejoras. Había expectativas con el Pacto de Asilo de la Unión Europea, pero realmente parece ser que los acuerdos que se van a llegar no van a ser significativos hacia un cambio de modelo. El año pasado sí que hubo menos gente que pidió protección internacional y menos gente en el programa, pero porque la pandemia no permitió que la gente llegara. Se cerraron las fronteras aéreas, que es por donde más gente, por donde llega la gente principalmente. Y ahora ya este año, el año pasado fueron 594 solicitudes, este año llevamos por las 1.100, más o menos, en cuatro meses. Por lo tanto, pues va a aumentar muchísimo, pues como en todo a nivel estatal, pues también en Navarra se está anotando. Las plazas de acogida también han aumentado por el tema, se ampliaron muchas plazas por Ucrania, para respuesta al conflicto de Ucrania, y hemos pasado las 235 plazas entre las entidades que estamos trabajando aquí, que teníamos en el 2021, ahora mismo hay 424 plazas de acogida temporal. Reclamamos que esto, el tema de las migraciones y el tema del refugio es un tema de pactos reales, pactos políticos que no dependan de ideologías y que hay que trabajar realmente a nivel global, a nivel europeo y a nivel estatal para que las cosas cambien y que tenemos que dejar de pensar en una protección de fronteras y ir más a una protección de los derechos humanos.